Chino ya enserio ya, avinto la granada Mérate estupido tenos para yo Vas a hacer un último intento de salir Si Se me soltaron los mocos Brunel y tacos para que coje tu Fíjate ¿Qué te estás haciendo estupido? Nada Solo pues dale tu intento de salir Ahí voy Oh parecido de reversa, y no Parecía que de reversa estaba subiendo hacia allá Y si intentas esquinear no? Es que fíjate Sube wey, pero como que no me deja Te regresa Ah, ahí voy Vamos Chino, vamos Si Chino sale de ese muro, merece un diploma por ser un mexicano honorado Jajaja Que ja, M Mineke otra vez Jajaja Ahí va, ahí va, ahí va Guasame, guasame Tiren una puta granada ya ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me morí! Hasta que se puede descargar ¡Fuck you! ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que no desperdicie la granada! ¡Mierda! ¡Me morí, güey! La próxima te voy a hacer un truco para ver si se puede caminar No grabé